bien muy buenos días que estés pasando un excelente día el día de hoy estamos ubicados en san lucas en uno de los sectores bastante cerca del centro pero también un poco alejado de toda la parte comercial esta es una casa que tenemos en un sector privado de únicamente tres viviendas podemos ver el amplio patio que tiene la casa suficiente espacio para poder tener un proyecto aún de piscina amplio parqueo área verde sector para tener también mascotas una jardinización bastante interesante para que la puedas disfrutar y mejorar esta es la vista panorámica de la casa esta es una de sus entradas accedemos aquí a un tipo estudio o una oficina la otra parte de la casa por la cual podemos acceder es por la entrada principal ahí puedes tomarte la idea general ingresamos entonces por esta zona un modelo de casa comedor cocina tipo abierto con bastante iluminación por estas partes podemos acceder al área verde o a los patios y por esta sección accedemos a la cocina una cocina bastante grande funcional con top de granito y todos sus muebles en buenas condiciones vamos aquí al baño de visitas y aquí accedemos a la lavandería y al cuarto de servicio regresamos entonces y subiremos a las gradas segundo nivel nos recibe esta bonita sala familiar con una excelente iluminación y una excelente ventilación ventilación lámparas ductos de aire ductos de ventilación acceso a este balcón para poder ver los patios la zona verde que puedes verla vamos a una de las dos habitaciones secundarias cada una de las habitaciones cuenta con su propio baño para que puedan pues tener la privacidad recuerda que es una casa muy bonita en excelentes condiciones y el precio es bastante atractivo baño completo de esta habitación vamos a esta segunda habitación ahí accedemos al baño acceso también al balcón y la bonita vista que podemos disfrutar vamos ahora hacer el recorrido de la habitación máster una habitación bastante grande con suficiente espacio para poder acomodarse y aún para tener un espacio de una pequeña sala el walk in closet ahí está el baño completo con tina separada de la ducha de la ducha más espacio para guardar ropa estamos a la orden si deseas agendar una cita casa en san lucas en un sector privado que tengas un excelente día muchas pero muchas bendiciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver